Se cayó, aguante, lo va a hacer para... Tres, dos, y si le pide eso... El que aguante más, ocho, va a estar el... ¡Arrega, Lula! ¡Arrega, Lula! Siete, para siete, Lula. Va dando el primer participante, arriba, rápido. Ya tiene que tener... Tiene que quitarse el zapato ya, está listo. ¡Arrega, Quique! Vamos, Quique, tú puedes. ¿Listo? Tres, dos, uno, y le pide eso. ¡Aguantar, niña, aguantar! ¡Aguantar, aguantar! ¿Cuándo dice el producimiento? Bueno, eliminado. El primer participante está ganando ahorita. Vamos a pasar... ¿Cuánto va con esto? ¡Arrega, Lula, Lula, Lula! ¡Cuatro! Vamos a pasar cinco. ¡Espera, ya se va a poner ninguna más! ¡Seis perros! ¡Cinco más! Ahí vamos a ver que no aguanta. ¡Cinco más! ¡Arrega, Lula, Lula! ¡Arrega, Lula, Lula, Lula! ¡Tres, dos, uno! ¡Aguanta, Lula, Lula, Lula! ¡Aguantar, Lula, 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 Lula! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a seguir! ¡Tres, dos, uno! ¡Mirá la pierna! ¡Ontá, esquive! ¡Ontá, esquive! ¡Ontá! ¡Ontá, esquive! 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 ¡Bajemos, bajemos! ¡Bajemos, bajemos! ¡No nos quedemos arriba porque es peligroso! ¡Bajemos ya! ¡Bajemos! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Bajémoslo! ¡Bajémoslo!